Bueno, ya arranca la apuesta por el honor de la casa Junco. ¡Mira, entera se la mandó, eh! ¿Me estás jodiendo? ¡No! ¡Se comió Juan! ¡No, dos se comió! ¡Tres con esta! ¡Animal! ¡Para que está caliente, boludo! ¡Se quemó todo! ¡Está todo colorado! ¡Esta es la cuarta, no? No, tercera. ¡No se me habla, hijo de puta! ¡Mierda! ¿Pesa, no? ¡Estás pesadito, no? ¡Mañana no viene! ¿Sentís caloría? ¡Caloría! ¡Claro! ¡Más no entiendo por qué hiciste la puta para el jueves! ¡Para no venir mañana, hijo de puta! Ya vamos, pasamos la barrera del minuto, venimos medio lenteja, tenes que meterle ritmo 5 minutos vamos Vamos boludo, vamos boludo Esa es la factura que mas te gusta, la de vigilante Esa es pulera, esta es pulera, pura masa 6 no? quedan 3, ven ahi, llevamos 6 adentro Vale, haceme un té Madre madre Te puedes a trotar, eh? Te puedes a trotar Yo tengo que jugar la pelota encima O de jugar? Mamita Ya esta este pibe, mañana no viene Te van a decir tus amigos de River, mando la de Bel le he puesto No Dale, 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 dale que vos podes Muscula, muscula No, no voy a comer esas pelotitas Yo se que estas pensando en la docena y media de la semana que viene Mientras estas comiendo esto Para que es que había noche Ah, viste? Dale, vos podes Dale, vos podes Ya estamos 3 minutos Difícil, eh? quedan esas dos y ese puchito que quedo ahi Ahí volcó el té para terminar bien Una docena, no? Una docena Ya van 10 Acá van a comer 10 facturas El Samsung Está todo hinchado No me agarre el boludo Ya la tiene en 3D la remera Ay, no me cuento respirar Creo que esto Vamos, vamos, vamos que te queda esta Y una más Mmm Se comenta una persona y media de la factura Creo que estoy ciego Uh, vas a poder representar el tomate Mamita Vamos, vamos, a nada ahora vamos a fijarnos a calificar, calculado, calificado, para que no vomite, termine el té, cortame el párpado, 4 minutos 41, bien, buen tiempo, lo tenias ahí calculado, muy bien el tiburón, que fue eso, acababa de cumplir la primera apuesta, una opción adentro, como el sábado a la noche.